Hace unos segundos hemos recibido como oficina y organismo de derechos humanos la ilegal notificación de parte de las autoridades migratorias representadas en la funcionaria Diana Padilla Flores, donde de manera arbitraria nos están notificando para tener conocimiento de forma extemporánea la resolución de deportación del ciudadano Walden Antonio Ruiz Rivera, lo cual estamos todavía en un proceso administrativo y judicial pendiente de resolverse y las autoridades migratorias han tomado esta decisión arbitraria, lo cual va contra la ley, va contra los tratados internacionales en materia de derechos humanos y sobre todo que ya desde ya delimitamos todo lo que pueda suceder en contra de la vida humana de este ciudadano, porque es una irresponsabilidad de las autoridades migratorias que hayan tomado esta decisión y comprometer el buen nombre de Costa Rica y comprometer el buen nombre de los derechos humanos que las autoridades superiores han tenido y han venido trabajando a lo largo del tiempo y con estas decisiones que sólo generan prácticamente entregar a un ciudadano a que sea ejecutado. Desde ya nosotros ponemos en alerta esta situación y llamamos a las autoridades a que todavía si no ha sido ejecutada dicha deportación lo detengan. Gracias. Buenos días, Lucia. Soy María Leonor Loaiziga, esposa de Walner Antonio Ruiz Rivera, detenido aquí en migración desde el 16 de junio. Está en un proceso legal aquí en Costa Rica. Mis miedos, ahorita nos acaban de informar de que a él lo deportan desde las 5 de la mañana y no teníamos notificación de eso. El abogado tampoco. Lo están deportando ilegalmente. Lo están deportando ilegalmente. Nosotros no teníamos ningún conocimiento de que Walner estuviera, que lo iban a deportar. No le avisaron a un familiar, no tuvo derecho a llamada, incluyendo, teniendo procesos abiertos aquí en Costa Rica y no podían deportarlo porque el artículo 31 manda a proteger a todas las personas de que estemos refugiadas aquí, a no mandarlos a Nicaragua. Es una adrenalidad porque siento que esto lo hicieron a escondida y a Walner lo que va a pasar es ahorita el régimen lo va a agarrar y lo va a matar y están tentando contra la vida de él. Y eso es antinhumano ante los derechos humanos.